Bueno estamos por llegar Yo no me recuerdo ¿Es esta o es la otra? No, es la otra Vamos a dar un gran tráfico para este lugar De aquí llegamos, es pura montaña Vamos a ver a ver que está ocurriendo con el lugar Este si aquí Voy a cerrarlo para que no... Ok Bueno vía de Guaya Tenemos puga, un sistema instalado De menos de un año Problema de fábrica Que dejaron los cables Encima de la tubería Y nos cortó el tubo Justamente vimos el cable negro Este... Los cortó la tubería Ahí se ven los negros En donde estuvo rozando Y los... Y los... Perforó la tubería Así que... Vamos a reportarlo Porque tienen que mejorar esa parte Esto... Igual esto Mira Juan está rozando Oh perdón No, no está bien Bueno... Aquí también miren Está rozando miren Ya está también... Si está mal, no le pusieron ziptai Y eso está mal puesto Si lo sacamos Lo ubicamos por arriba Si, vamos a ponerlo diferente Bueno vamos a tratar la manera de... Como soldarlo Voy a traer la escalera de cuatro Para... Ubicarme bien Si, quito el LS Y vamos a... Y vamos a... Reposicionar todo Y le vamos a mandar un videito A esta gente Para que mejoren esa parte Que toda la... La producción está así Es que se nota bien Ahí está la... La fuga Y ese tubo pequeño Así estaban los cables No hemos cambiado nada Entonces... Sumamente malo Tremala Torcho Vamos a reparar eso rápido Y vamos a hacerle el test A ver que... Que no voy a ver nada más Vamos a pasar los cables En diferente posición Porque... Eso siempre... Lo menciono Y los fabricantes Les están olvidando Esos cables Tienen que tener siempre Tienen que tener este... Ziptai Bien amarrado Bueno... Eh... Apretamos todos los cables Y movimos diferente Como los traían Entonces pusimos otro Ziptai acá Para que no... Quede absolutamente En ninguna parte Eh... Topando los cables Unos con otros O se me quedó el negro Bueno... Que bueno... Se me quedó el negro Lo vi Entonces tengo que traérmelo por ahí Entonces... Para que no quede Es lo que pasó Los cables No tienen que quedar sueltos Porque la vibración Va a hacer que corten El... 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 El cobre A pesar que... Es más flexible El cable Eh... Rompe el cobre Por la vibración Que tiene el cobre Entonces... Así que hay que asegurarlo Eh... Consejo para todos Revisen los sistemas Aunque vengan de fábrica Revisen los hoy en día Eh... Que no vengan cables rozando En la tubería Sin estar presionados Sostenidos con Ziptypes Que sean negras Para que resistan La luz del sol Las blancas No se pueden usar afuera Otro tips La gente pone La huerta Y que sea Y no Y tiene que ser Resistencia a sol Entonces... Esto es lo que tenemos Ahorita estamos presionizando Cuanto Eh... 300... 305 Es un hip-on Si... No se ha movido Está excelente Vamos en el campo Un hip-on Ah... Vamos a explicar Cómo está Y... Los check valves Y la válvula Este... Que es la reversible Y la TXV En este... He visto algo diferente Que los otros fabricantes No están haciendo Es... Es esto Por ejemplo Estábamos viendo ahorita Con Juan Que... Esta reversible Está bien accesible La instalaron... Eh... Flat... Plana... Este... Más fácil Para poder soldarla Y tiene bastante espacio Siempre... Como observamos La tubería De descarga Del compresor Eh... Acá viene Y entra A la... Parte sola Esa es la descarga Y la succión Todo el tiempo Va a ser la del centro Como pueden ver En corto Eh... Baja ahí Regresa Y viene Al compresor Entonces aquí tenemos La conexión del compresor En la parte de abajo Esa es la succión Eh... Todo el tiempo La del centro De la succión Y las que se intercambian Son los laterales Hearing o cooling O cooling O hearing Depende como sea El diseño de la válvula Entonces Eso es lo que tenemos Pero observe algo Que... Eh... Casi no se ve En la mayor parte De los sistemas Es que... Usualmente Las válvulas Que son para hip pump Ya vienen internamente Los check valves La mayor parte de gente Eh... Le llaman TXV A todas Pero tiene un nombre adicional Cuando tiene los check valves Interno Eh... Aquí tenemos los check valves Externos Quiere decir que aquí Se encuentra Si usted va a reemplazar Una válvula Que tenga check valves Interno Si no corre el número Del fabricante Puede cometer un error Y este... Este puede... Puede hacer el problema De tener este... A la hora de... De instalarla Va a tener problemas Porque va a tener dos check valves Así que... En este caso Tenemos ya externos Y este es normal La TXV Entonces así que tener cuidado Siempre ponerlo Que el fabricante Ha diseñado Entonces eso es lo que tenemos Y tenemos El tubo ecualizador En este caso No es... No es este... Enroscado Sino que es soldado Tenemos en la parte de acá Que sale el ecualizador Esta es la parte... Esta es la que se mide Para cuando se va a trabajar Este... En modo heating Aquí estamos midiendo el refrigerante Este se convertiría en evaporador Toda esta parte de acá Por eso tenemos el ecualizador En la parte de la succión Entraría el refrigerante De acá Hacia acá Y luego se iría Hacia... Lo que es este... El evaporador Y eso es lo que tenemos Entonces... Esta bien... Esta bien bonita La instalación de la reversible Bien pocas veces he visto así Esta me gustó Bien accesible Lo único que es para Soldar por el lado de abajo Estos conectores Están bien... Bien difícil Pero... Se puede soldar antes Y luego agregarlo acá Entonces... Siempre pensando como... Como... A... Solucionar problemas en el futuro Pero... No está mal la construcción Solamente que... Aquí en esta... Fue que tuvimos liqueo Eh... Por los cables no presionados Por eso aquí los presionamos bien Entonces... Eso los hizo una... Una fuga de refrigerante Eh... Por parte del fabricante Que no presionó los cables Así que... Tip para todos Revisar los cables Que no vengan... Flojos Ah... Si vienen flojos Hay que presionarlos Porque si no... Llamada de regreso para uno Eh... Cuando todo se ha instalado bien Esta es una unidad de paquete Eh... No... Hacemos ninguna soldadura Solamente conectamos Lo eléctrico Drenaje Cable de termostato Y tuvimos que regresar Por un descuido del fabricante Que no presionaron los cables Correctamente Entonces... Pero aquí estamos para eso Para solucionar Y eso es lo que tenemos He-pump 3 toneladas Vayamos Salió Guaya Tenemos restricciones De... La esta frisando Tenemos una succión De... Menos de 50 PSI Y la teoría La esta frisando Y que es el problema La... La... De la medición Cuando debe de cambiar de posición En heating No esta dejando pasar el refrigerante Para el collo Del evaporador Estamos en cooling Y tenemos 45 PSI Y ahi donde esta La DXB Eh... Por el FEN corriendo No se puede notar Pero... Eh... Ya tenemos frisamiento Ya tenemos frisamiento En la parte de aca La DXB esta aca Y comienza el refrigerante fluir Pues la DXB no esta dejando pasar El refrigerante esta... Esta obstruida de aqui Y... Y... Y va hacia el collo El collo Se encuentra aca Y tenemos un pistón Y el pistón esta bien Simplemente es el... La medición de afuera Asi que es algo guay Ya no vamos a poder solucionar Giring trabaja bien Menos cooling Entonces... Usualmente pasa al contrario Creo que aca se puede presenciar mejor Como esta de frisada Aqui se puede ver Si... Se ve mejor Ya se friso bastante La tuberia ya esta bien frisada Se ve total Vamos a bajar asi Y vamos a regresar Vamos a ordenar la DXB Y... Y...